En la misma reunión estuvo presente el comandante de la XII Región Militar, el general Pedro Felipe Gurrola Ramírez, quien hizo un reconocimiento importante, dijo que el corredor industrial es una zona fértil para el narcomenudeo, aunque no existe un grupo delictivo definido, si hay células, por lo que están participando 500 elementos desde los límites de Querétaro hasta Jalisco, para evitar la llegada de grupos del crimen organizado. En grandes ciudades como León, Irapuato y Celaya, dijo el militar, son un mercado fértil para el narcomenudeo por la capacidad adquisitiva de sus habitantes y por el número de población. También dio a conocer que el pasado viernes se realizó un acuerdo de coordinación entre el Ejército y el gobierno de Jalisco, junto con Guanajuato, para evitar que grupos delictivos de esa entidad puedan penetrar en León, en Irapuato, en el corredor industrial en general. Así lo dijo Pedro Felipe Gurrola, comandante de la decimosegunda región militar. Por esa razón, en cuanto al Estado, hemos llevado esa reporte que va a haber ya respondido a usted, estamos muy atentos para evitar que lleguen ese tipo de grupos delictivos de crimen organizado, porque un Estado como Guanajuato, que tiene un alto desarrollo industrial, económico, comercial, tan límite como ustedes, no es un Estado tan solo el corredor industrial, que es parte de Querétaro, los apacios Celaya, Salamanca, Irapuato o León, Silaúo o León, pues es muy atractivo para los delincuentes. Las grandes ciudades como León, como Irapuato, como Celaya, son mercados verdes, por ejemplo, para el lado.